Nos gana la emoción y nos aventamos a proyectos y después yo he vivido ahí, ¿no? O sea, yo creo que he extendido mi permanencia en proyectos que tal vez debieron de tener una vida mucho más corta, drenándome de tiempo, drenándome de recursos, pero sobre todo drenándome de atención y pues eso hace que te pierdas oportunidades. A veces no nos damos cuenta que el gran costo no es lo que nos cuesta meterle, sino la oportunidad que estamos perdiendo, ¿no? Entonces creo que hay dos maneras de responder esta pregunta. Una manera es hablando en términos más pragmáticos sobre un proyecto y creo que para cualquier tipo de proyecto tienes que, antes de arrancarlo, tener una idea clara de el potencial que puede llegar a tener ese proyecto para que entonces la definición de éxito no sea ambigua, sino que sea muy numérica, muy clara y temporal. Como yo digo en mi libro, ¿no? Hay que dejar de tener propósitos y sueños y empezar a tener metas, ¿no? Que son medibles, exigentes, temporales y actualizables. O sea, es algo que puedes estar viendo y midiendo tu progreso contra ellas constantemente. Ahora, entonces, si vas a empezar un proyecto, imagínate, ok, este es un proyecto que puede llegar a ser una empresa de un millón de dólares, diez millones de dólares, cien millones de dólares en equis tiempo, ¿no? Pero ese es el potencial. ¿Cuánto tiempo me va a llevar o cómo voy a saber si estoy en el camino correcto? Y entonces yo lo que le aconsejo a la gente en cualquier proyecto que emprende es fijar un plan que tenga, digamos que ciertos checkpoints, ¿no? Ok, vas a ser una empresa de cien millones de dólares, pero ¿cuánto tiempo necesitas para ver si estás en la ruta correcta? No sabes si vas a llegar a cien o a veinte si estás en el día dos, ¿no? Porque muchas cosas pueden pasar, pero sabes si estás avanzando al ritmo correcto. ¿Cuáles son las, digamos, a veces no son métricas, pero cuáles son las situaciones que tienen que pasar para que puedas garantizar que estás en el camino correcto? Ok, la factibilidad de tu proyecto es correcta. Entonces, asumiendo que tienes un restaurante, ¿no? Y dices, ok, voy a lanzar este restaurante, le voy a dedicar un millón de pesos a abrirlo. Y estoy haciendo números redondos, igual te costó diez millones, igual te costó 250 mil pesos, no sé. Pero, ¿cuánto dinero voy a gastar máximo? Porque luego si no te pones esos límites, también se vuelve un hoyo sin fondo. ¿Y qué tengo que haber logrado con este dinero? ¿En cuánto tiempo? Entonces dices, ok, yo voy a lanzar mi restaurante el primero de enero de 2022, voy a gastarme un millón de pesos en ponerlo. Y para el mes seis tengo que estar en, al menos, break even, ¿no? O sea, tengo que dejar de financiar la operación. Se debe de pagar los gastos por sí solo. Entonces, si vas al mes seis y sigues perdiendo lana, entonces, una de dos. Pues tienes que identificar cuáles son las razones y tomar medidas y decidir si es que el concepto no funciona, que el local no funciona, que no eres tan buen operador o que simplemente la idea no va a volar. Y entonces, jalarle el cable y cortarlo o tomar una decisión consciente de, ok, ¿cuál es el siguiente checkpoint al que tengo que llegar? Y también saber si la lana con la que cuentas te va a ayudar a llegar a ese lugar. Esto es lo que hacen muchas empresas, no solo para saber si siguen o si no siguen, sino para saber si van a poder levantar dinero. Cuando salen a recibir fondeo, les dicen, ok, ¿qué vas a hacer con este, estos cinco millones de dólares que te voy a dar? No, bueno, me va a durar 18 meses. Eso significa que en 18 meses básicamente se van a haber acabado ese dinero. Pero las métricas que voy a haber alcanzado después de 18 meses son estas. Si las métricas no están ahí, muy probablemente la decisión de jalarle el cable y de matar el proyecto no la van a tener que tomar ellos. Se la van a dar el mercado porque no van a poder seguirla financiando. Entonces es bien importante que tengas tu claridad de cuáles son estas métricas que tienes que estar alcanzando o estas metas a las que les tienes que estar pegando para que de una forma muy objetiva, entonces tú puedas decidir si vale la pena seguir o no. Porque a veces nos anclamos en esta falacia del costo hundido. Oye, ya le metí un millón de pesos, no llegué a las metas, no, pues le voy a meter otros 300 y luego otros 500 y luego otros millón. Y al rato no solo le has hundido un millón y medio más, sino que también le hundiste un año y medio más, ¿no? Que pudiste haber estado haciendo otra cosa. Entonces, cuando el mercado toma la decisión de matar tu proyecto por ti, esa es una. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que tenemos la decisión, que es la mayor proporción de las veces o la mayor cantidad de veces. Y luego no tenemos la disciplina ni la claridad de cómo tomar esa decisión. Por eso, tener claro, y ahorita me lo estoy recordando porque estoy arrancando otro proyecto que sí debería yo de estar aterrizando estas metas. Todavía no lo estoy lanzando, pero sí me las voy a poner junto con mi equipo para tampoco arrastrar una... Lo peor que te puede pasar no es tener una empresa que no jale y se muera, es tener una empresa zombie. Una empresa que no se muere, pero no va a ningún lado. Nada más te quita energía, ni te da para sacar ni un sueldo para ti, tus empleados están mal pagados, tienes pocos clientes, nada más te quita energía estarla operando, pero básicamente no va a ningún lado. Entonces, tienes que tener este sistema para que no sea subjetiva la decisión, sino que sea muy objetiva. Ahora, esa es solo parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta tiene mucho que ver con decisiones de vida. No es simplemente en un proyecto, porque puede estar yendo a un proyecto muy bien, pero te puedes dar cuenta que tal vez no es el proyecto de tu vida. Y hay que saber cuándo eso está sucediendo, ¿no? Yo una vez tuve una reunión de las más... ... ...